Hace algunas semanas tuvimos por acá en entrevista al consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Daniel Rodarte Ramírez, donde nos hablaba sobre las jornadas de participación ciudadana en los municipios de Sonora. Vía telefónica nos va a dar la actualización, los avances de estas jornadas. Nos da mucho gusto saludarle. Consejero, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Siempre muy agradecido contigo por el espacio que nos abres y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues, ¿cómo les ha ido con estas jornadas? Recordarle, consejero, al auditorio, lo importante que es conocer más de la Ley de Participación Ciudadana, de estos mecanismos de participación que existen, que al final de cuentas, pues esto es parte de los objetivos, ¿no?, del por qué se implementaron las jornadas. Es correcto. Mira, estamos muy contentos desde el Instituto Estatal Electoral. Buscamos, como te lo comentaba la vez anterior, que me diste la oportunidad de estar aquí en tu programa, el acercamiento con los municipios, con las presidentes municipales y con los presidentes municipales para concientizarlos, para ponernos a disposición de ellos, para explicarles de qué se trata de estos mecanismos de participación ciudadana. Dividimos el estado en diez rutas. Ya en la actualidad agotamos nueve de esas rutas. Hemos visitado sesenta y seis ayuntamientos. De esos sesenta y seis ayuntamientos, aprovechamos también para visitar escuelas de media superior y superior. De esos sesenta y seis ayuntamientos, cincuenta y cuatro nos atendieron en persona a las y los consejeros que decidimos ir a cada una de estas rutas. Los presidentes municipales mostraron una amplia disposición para trabajar en conjunto, coordinadamente con el instituto. Se han designado enlaces por cada uno de estos municipios para que podamos trabajar precisamente con esa coordinación requerida. A la fecha hemos capacitado a mil cien funcionarios públicos municipales y ya han mostrado, ya tenemos avances porque ya han mostrado interés y se han acercado para empezar a trabajar en materia de participación ciudadana a través de consultas ciudadanas. Los municipios de Rayón, Opodepe, Mazatán, Zahuaripa, Bacuachi, Benjamín Gil, Huepac y desde luego también Hermosillo. Estaremos terminando la ruta, el setenta y dos municipio visitado será precisamente Hermosillo para terminar aquí en la capital. Ya tenemos una agenda previa con el alcalde Antonio Stasarán. El viernes estaremos con él. Ahorita se está desahogando la última ruta que comprende Naco, Cananea, Agua Prieta, Frontera, Sinacosaria y García. Interesante entonces el avance que llevan y me llama la atención que dice que ya se ha trabajado con más de cien, más de mil cien servidores públicos municipales. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana llamaron más la atención o de qué tipo de ellas recibieron ustedes más inquietudes en los ayuntamientos? Mira, les llamaron poderosísimamente la atención básicamente los de presupuesto participativo, que ese es un tema muy interesante pero que está más regulado que otros y que requiere una planeación a lo futuro porque no puedes ejercer un presupuesto participativo que no tienes previsto. Siempre se previene hacia el próximo presupuesto participativo, el presupuesto del municipio. Es decir, lo que quieras tú consultarlo tienes que prever un presupuesto anterior para que pueda ser avalado por el Congreso y también por el Cabildo desde luego. Entonces lo que más se están viendo ahorita son consultas vecinales o agencias de desarrollo local, que también es un mecanismo de participación ciudadana que tiene que ver con la región específica, con el municipio en específico y que es un potencial, un potenciador de las economías muy, muy locales. Sector pesquero, sector minero, sector agropecuario, sector minero, etc. Pero básicamente te puedo decir que las consultas vecinales y las agencias de desarrollo local. La más interesante que se les hace es el de presupuesto participativo, pero para eso tenemos que planearlo para el presupuesto del año dos mil veinticuatro. Qué importante, ¿no? También este trabajar el tema, el tema de presupuestos. Además de los ayuntamientos, ¿qué otros sectores este tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la ley de participación ciudadana en el estado de Sonora? Visitamos una serie de tanto preparatorias como universidades públicas y privadas en donde los municipios tienen asentamientos precisamente para hablar exclusivamente con el sector estudiantil. Nosotros tenemos una gran preocupación, estamos trabajando, además no nada más nos preocupa, sino que nos ocupa el tema del voto, el tema de la participación ciudadana de los jóvenes sobre todo. Ya lo he comentado en varios espacios en donde he tenido oportunidad de hablar de que del total de votantes de la última elección, casi una tercera parte son jóvenes y del padrón electoral de jóvenes, nada más uno de cada tres jóvenes sale a votar, es decir, una tercera parte también. Entonces tenemos un serio problema en materia de participación ciudadana de jóvenes. Hay una apatía, hay un abstencionismo muy grande que estamos tratando de abatir precisamente involucrando a los jóvenes en la vida política, en la vida democrática, y no necesariamente tener que estarlos esperando cada tres años para irlos a incentivar. Si los ejercicios de participación ciudadana se hicieran cada año, y no solo una vez, sino las veces que se requieran, porque una consulta vecinal la puedes hacer tres, cuatro, cinco, diez veces en el año, según lo decida el municipio. Eso implica una participación por medio del joven, los incentivas, le explicas la importancia, y además el ciudadano, pues desde luego que se siente tomado en consideración en decisiones que impactan a la sociedad. Ok, qué interesante. Mencionaba usted también algo que me parece importante destacar, que es la designación de enlaces municipales. Ustedes van a seguir trabajando. ¿Qué sigue y de qué manera van a trabajar más adelante con los enlaces? Sigue la culminación de la ruta, sigue la firma de los convenios de colaboración entre los municipios y el instituto, que está prevista para el día siete de junio. Ya tenemos sede, va a ser en un local, perdón, en un salón de eventos del Hotel Lucerna, el día siete de junio. El horario lo estamos por definir porque traemos esa agenda. Ya tenemos el acercamiento también con el ejecutivo estatal, a quien le estaremos enviando una cordial invitación para que el gobernador constitucional de nuestro estado pueda acudir como testigo. Estamos invitando también a autoridades nacionales, a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, a la delegada de la junta local del INE aquí en Sonora, a la fiscal electoral también, a los magistrados del tribunal electoral. Es decir, estaremos toda la plana de la materia electoral y los titulares de los poderes tanto ejecutivo como municipales. ¿Qué es lo que se busca? Tener esta coordinación. Ya ha firmado los compromisos de convenio de colaboración con los setenta y dos municipios completos que todos nos han dado su su respaldo. En algunos municipios ya habíamos firmado convenios en ya unos anteriores y lo que están haciendo es ratificarlo porque fueron firmados por otras personas que en ese entonces fungían como presidentes o como presidentes municipales. Y a partir de ahí empezar a acercarnos con los enlaces. Cada municipio está designando un enlace que casi siempre son los encargados de atención ciudadana a los municipios, en donde nosotros les estamos diciendo, bueno, ¿qué quieres consultar? Oye, pues yo quiero consultar el cambio de nombre de una calle. Ok, vamos viendo cómo le hacemos. ¿Qué quieres consultar? No, yo quiero consultar si podemos, por ejemplo, el caso de Sonoyita, el alcalde, bueno, Plutarco y las calles, nos está pidiendo una consulta para ver si se cambia el nombre nuevamente a Sonoyita, ¿no? Pues en un sentido pertenencia de los ciudadanos. Hay otros que quieren consultar obras hacia lo futuro, hay otros que quieren consultar alguna decisión importante en el municipio, etcétera. Entonces, eso es lo que sigue. La firma del convenio el próximo 7 de junio, después ya nos sentamos con cada uno de los municipios y, de acuerdo a la particularidad, pues ya empezar también a trabajar. Está interesante este ejemplo de Plutarco Elías Calles, que el alcalde solicita una consulta, nada más para ejemplificar, este consejero, cómo se llevaría a cabo o qué se tendría que hacer para poder llevar a cabo esta consulta, nada más para que el auditorio sepa cómo se trabaja. Es una consulta, una consulta vecinal. Lo que se trata aquí es de determinar el número de posibles votantes, la ubicación de las casillas, la capacitación a los servidores públicos. Ojo, es una obligación y es una facultad exclusiva del municipio. Nosotros fungimos como asesores. Nosotros tenemos los insumos para decirle, pon tus casillas en estos lados, tanto número de casillas. Nosotros capacitamos a tus funcionarios. Nosotros te podemos prestar unas electrónicas para que no tengas que hacer gasto en papelería, etcétera, etcétera. Y también les apoyan en la asesoría de la formulación de la pregunta, por ejemplo. Sí, desde luego, por supuesto. Toda la asesoría técnica, operativa, legal, la tienen desde luego con el instituto. Ok, excelente. Bueno, pues entonces ahí está. Entonces ya están casi por terminar en los 72 municipios estas jornadas de participación ciudadana. Ya nos compartió lo que sigue. La firma del convenio será por ahí del 7 de junio y que también se está trabajando con los enlaces en estos, en los ayuntamientos. Algo más, consejero, que desea agregar, que no se nos pase. Es todo, Nerya, como siempre, agradecido eternamente con todos los medios de comunicación contigo que siempre nos has abierto las puertas. Estamos para servirte. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias.